Acá estamos en otra parte de esto, miren la cantidad En el centro del lago agrio, vean Impresionante el agua Adiós, adiós Eso es Ay, qué impresionante, ¿no? La cantidad de agua Nos encontramos en el lago agrio Donde la lluvia es permanente Y sobre todo después de unos 45 minutos de lluvia Esto es lo que acontece Acá estamos en otra parte Como se puede ver, vean Las calles están totalmente llenas de agua Impresionante, ¿verdad? Miren Todo inundado el lago Mire la cantidad de agua, vean Miren Totalmente inundado el lago Lo superamos a Guayaquil Ayer fue en Guayaquil Ahora es en lago Vean la cantidad de agua Esto está en pleno centro del lago Vean la cantidad Realmente ha llovido fuerte Realmente ha llovido fuerte Pero es impresionante Pero es impresionante Recorriendo las calles de lago agrio Acá estamos en el hospital Aquí estamos en otra parte de la inundación Calle Amazonas El carro pequeño no se trampa Y empieza a flotar los carros pequeños En cambio el carro grande O el alto en este caso Como el bus Entonces es más fácil El traslado El traslado El rodar El pequeño tiene que Miren Mire la cantidad de agua Ya mismo nos va a tocar remara Miren esa belleza el agua Sale en el video Sale en el video ahí Impresionante el agua